Núria, ¿y cómo se va a hacer? Núria, ¿y tú? Sí, Núria, háblame. Ya, que qué dinero te lo tenía. Bueno, lo nuestro empezó de la forma menos romántica del mundo. Nos lo encontrábamos en el supermercado haciendo la compra y veo que Dani se acerca a mi desesperado porque no encontraba el rataje de boom. Ah, claro. Y tú, con menos un aspecto al organizador de ratas, ¿a tú la ayudaste? Qué va, yo no tenía ni idea. Estuvimos un buen rato buscándonos la rataja de boom. Entonces, ¿realmente es muy romántico o no es? Bueno, romántico, romántico, aquí la tuvimos que llamar a un empleado y con las risas tiramos la gran pirámide que formaba la rataja de boom. ¿Y no te lo borraste en frente de la nevera de Rue? Ja, ja, ja. Muy gracioso, Miquel. Y entonces, ¿morreo o eso? ¿Sin lengua o te resuelvo un poquito? Cuéntanos algunos detalles sobre tu romance. Bueno, romance o romance tampoco es eso, que llevamos dos semanas y esta tarde hemos quedado para ir al cine. ¿Y no te ha contado Dani por qué los había acercado a ti hasta ahora? Sí, porque estaba saliendo de una relación muy tóxica con una chica del nuevo instituto. Y tú has terminado de alegrar la vida. Nuestra dulce memoria, la mejor. Rafa, me siento muy controlada por Dani. Dani no te merece. Puede que tengas razón, pero cuando quieras una persona haces lo imposible para estar bien con ella y con Dani es que no lo conseguimos. Te entiendo, no tiene que ser nada fácil que te estén controlando y vigilando todo el tiempo. Puede que tengas razón y lo mejor para las dos sea dejarlo o simplemente darnos un tiempo. tranquilidad en ella por una auricula hospital. Dani, te saco la construyerda? Sí. ¿kadr? läuft un poco más hacia la izquierda, La verdad, la piba me da pena ¿Qué dices? No te pongas sentimental Allá todo esto no le importa ¿Y entonces por qué te dejó? No lo sé, cosas de chicas, otras formas de creer Calle y saca el coto Nuria, ¿no te has dado cuenta que Dani te ha estado engañando? ¿Por qué lo dices? Él ha cambiado, es una persona nueva Pero estás ciego, él te chantajea, te manipula y te amenaza Y luego te pide perdón, ¿y tú se lo permites? Pero Dani dice que lo nuestro es amor, aunque a veces no peleemos Pues todas las parejas tienen disputas alguna vez ¿Alguna vez? Eso sinceramente no es amor, Nuria No lo sé, es todo tan confuso Rafa, ¿qué? Me he enterado de que Dani me ha estado vigilando con una aplicación del móvil Ha podido ver todos mis mensajes en redes sociales Ten cuidado, Dani puede ser peligroso Así empiezan y ya sabes cómo terminan este tipo de historia Puede que dejan razón No me dejes, por favor, yo cambio, te lo prometo No, perdóname, yo cambio, te lo prometo Quien te dice, chau, yoambi, te lo prometo ¡Ay! ¡Fo, Chau, Chau! ¡Ahhh! ¡Fo, Chau! ¡Ahhh! ¡Fo, Chau! ¡Ah! Gracias por ver el video.